Hola, bienvenidos a otro mini aspecto, ya sabes que podes pedir el tuyo abajo en los comentarios. Sol, conjunción, luna. Bueno, este es considerado el aspecto más fuerte con el que se puede nacer en astrología, en luna nueva o en un eclipse. Este aspecto te va a dar mucha, mucha energía para completar las tareas que te propongas en tu vida en general, los objetivos que tengas en tu vida, o sea, te va a dar mucha fuerza de voluntad, mucha energía. Y también para completar esas grandes expectativas de vida que tengas, este aspecto te va a ayudar a llegar a eso. Y además nos habla de que tu yo individual, tu sol y tu yo emocional están en consonancia. Entonces te da una asertividad como persona, las cosas como las ves, o sea, como pensás están alineadas con como sos internamente, o como querés desarrollarte a lo largo de esta vida. Entonces te va a dar una apariencia de fuerza, de voluntad, de querer ir. Recordemos que la luna nueva es todo lo que simboliza los comienzos y la fuerza de un nuevo proyecto. En los momentos donde mejor se nos da comenzar cosas nuevas. Estas personas suelen tener mucha convicción y mucha iniciativa para llevar a cabo los proyectos que usualmente son enormes, que se plantean para su vida. Y tampoco vas a tener miedo de ponerte la camiseta y ir para adelante vos, por vos mismo. Con esta energía casi siempre vas a tener una gran necesidad de comenzar cosas y una urgencia por lograr que las cosas se hagan o se lleven a cabo. El vamos, 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 vamos. Parecido a la energía de Marte en Aries. Donde tenemos mucha fuerza de voluntad, mucha energía. Es muy similar porque Aries nos invita a comenzar y Marte es la acción. Esta energía de la luna nueva es muy, muy similar. Bueno, en tránsito nos habla de ir a lo interno. Porque nuestro sol y nuestra luna son, digamos, nuestro yo individual más nuestro yo del pensamiento. En tránsito, o sea, en luna nueva, yo diría que dos cosas. O sea, empezar cosas nuevas, proyectos nuevos. Que los proyectos nuevos siempre empiezan en la mente. Siempre empiezan con alguien concibiendo ese proyecto y comenzando los primeros pasitos que siempre empiezan, que no se ven, digamos. Son íntimos, son pasos personales. Que luego, de a poco, de adentro, hacia afuera, se va gestando ese proyecto. Pero también nos habla de lo que nos dice la luna, que es todo lo que tiene que ver con el hogar, las relaciones más cercanas o más íntimas. Entonces nos habla de enfocarnos en algo más hogareño o más cercano en las emociones. O sea, es un momento perfecto para analizarnos a nosotros mismos y tratar de encontrar comunión entre esas dos partes internas en nosotros, que son nuestro yo y nuestra forma de pensar. No todos tenemos el sol y la luna juntitos como para pensar, igual que nos estamos desarrollando. Entonces, estos momentos de luna nueva nos ayudan a encontrar comunión entre esas dos cosas. Bueno, espero que te haya gustado mucho este mini aspecto y hasta la próxima.